En conferencia de prensa, el ejecutivo de la FEJUVE Cobija, señor Orlando Taborga dio a conocer que en consenso con más de 50 representantes de barrios, se determinó desconocer a 14 dirigentes de barrios quienes estarían supuestamente ocasionando el paralelismo. En verdad es que ya nosotros nos hemos tratado de organizar primeramente, ver el reglamento y estatuto, lo que manda, lo que la falta y sanciones, especialmente con aquellas personas que han tratado de hacer paralelismo, especialmente como Cabeza, Pablo Lima, Ingrid Miranda y otros presidentes más que lo hemos nombrado en esta reunión. ¿Cuántos presidentes? Son 14. Entonces yo quiero decirle que nosotros no es por hacer maldad a nadie, sino que tenemos que hacer respetar nuestro reglamento y estatuto porque esto no puede seguir adelante. Entonces por eso es el motivo de esta reunión y decirle especialmente a las juntas vecinales que anda corriendo un video de que yo estoy vetando a las juntas vecinales, no. El que se está vetando es al presidente por infringir especialmente contra los reglamentos y estatutos que tiene la FEJUE municipal. ¿Tiene un reglamento en caso de que ya estos presidentes sean vetados para poder tener a sus dirigentes? ¿En qué manera se los puede hacer? Sí, lo que tendría que ver, ya cada juntas vecinales son autónomas, tendrían que elegir y ver personas que representen especialmente a su barrio, porque entonces yo creo que nosotros vemos esa opción que es buena, no queremos perjudicar a los barrios, pero el que ha tratado de perjudicar especialmente a estos dirigentes, que quizás no sé cuál es el motivo de ellos o por qué han actuado así, pero nosotros como FEJUE municipal vamos a tener que sancionar a aquellas personas que han hecho, han infringido sobre todo los reglamentos y estatutos de la FEJUE municipal. Se ha expulsado de la FEJUE municipal al señor Pablo Lima del barrio Villacruz, expulsado Tolentino Moya del barrio 6 de enero, expulsado Ingrid Miranda del barrio Progreso, expulsado y vetado Alberto Quiroga del barrio Junín, expulsado Aldo Paz del barrio Morales, expulsado Guadalupe Parada del barrio Gatisbeiro, expulsado Rosalinda Moreno del barrio Santa Clara, expulsado Félix Choque del barrio San Carlos, expulsado Mayeli Queteguari del barrio No Amanecer, expulsado Adín Domínguez del barrio Santa María, expulsado Francisco Iñapi del barrio San Pedro, expulsado Félix Zara del barrio Luchoflores, y expulsado Félix Zara del barrio Bajo Acre, expulsado Kenji Taborga del barrio Brisa del Acre.